Es rico, un poco ácido Vamos a ir a Berlín Y tenemos planeado Visitar otros lugares como las Islas Canarias, como Madrid Sabes carabajo 6, 8 Y les presento a Mejor acá, les presento a Andrea Y Andrea nos va a estar acompañando en los próximos videos Vamos a hacer un viaje pronto Estamos practicando para Para ir agarrando la onda un poco Como Como grabamos juntos Como fluye todo esto de grabar Y estamos practicando Siento que es como un músculo Lo ejercitas, es más fácil Cada vez que lo vas practicando Ah, sí, es que queremos ver si compramos una ensalada Algo nutritivo Bonito O una pasta, algo relax Para quitar el hambre Es sábado ¡Suscríbete! 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 No sé, mira, se me antojo estas, cacao con sabor nata, pero es que estas como que son así chapitas, oreos chapitas, pero son más ricas ¿no? o estas, no sé. Es jugo verde, pero no tiene sellos, se tiene azúcar pero no tiene sellos, entonces me llamó la atención, como que se me antojó lo refrescante. Hola, hola, a ver ya, a ver, haz como así, como que cansas. Pues es que mira, estoy evaluando, y esta de bachoco, mira, dice boneless bachoco búfalo 182, y esta son boneless también, pero cuesta 130, es a 50 pesos menos. Empanizados cocidos sabor pimienta limón. Vamos a hacer la salsa, úsalo. O sólo con paletina. ¿Cómo ves? Sí. Sólo con paletina. no. No baratina. No malaba. Sí. Itoniado. Horr니까. El unboxing del jugo Vamos a hacer una review de este jugo Jugo Frutos de vida Qué bonito es un Porque lo de atrás Se pone borroso O sea rico Nomás un poco ácido Sabe a escarabajo No, sí sabe Trae nopal Trae apio Trae naranja Y sí sabe a todas esas Pocas cosas en el super Que encuentras Que no tienen ningún sello Así que no puede ser tan malo ¿Por qué en un mundo Donde suceden tantas maravillas Podría ser tan malo? Y ya empieza ¿Qué tengo aquí? Estuvo bueno Algo verde nunca hace daño Frutos de vida Naranja Buenas tardes Nopal Colímero El Smart Este mire Ay gracias Qué lindo Estamos regalando Estamos promocionando Más de un enfermero Un beso señorita Gracias Gracias Manejando Y grabando Al mismo tiempo Es lo que hacen los Jedi Wow Bonito el sol Esto es libertad De expresión Y les platicaba Y les platicaba Bueno vamos a hacer un viaje Un poco largo Vamos a ir en un dúo Y ella me va a ayudar A grabar Estamos practicando Un poco Para ver cómo funciona todo Vamos bien Vamos bien Sí vamos a hacer un viaje Algo largo Como de un mes Va a estar padre Vamos a ir a Berlín Planeado visitar Otros lugares Como las Islas Canarias Como Madrid Y pues no queremos Tomar fotos de todo Y grabar todo Ay Pues muchas aventuras Así como ahorita Solo salimos A andar en bicicleta Espero divertirme mucho Pasarla bien Me quito mis lentes Porque solo brille Fotos Comida de distintos países Videos Conocer Eso es para el viaje Yo espero grabar todo padre Para que podamos compartir Para que puedan acompañarnos En este viaje Va a ser tarea difícil Pero el resultado Creo que va a ser Muy, muy Muy gratificante Espero nos puedan acompañar En los otros videos Eh, no Gracias por ver Mi guante Olvide En el suelo Del tianguis Eh, no Gracias por ver